Conozco a Ernesto Berratt desde hace, uff, ya no sé cuántos años. Nos hemos visto en los pasillos del Dielo Mercurio y sobre todo en las funciones privadas de cine para la prensa, nos encontramos casi siempre. Yo lo considero mi amigo, ojalá que él también, porque él ha sido muy generoso conmigo. Siempre admiré su impresionante capacidad de trabajo y no solo es cantidad, él ha entrevistado a todos los top del cine, pero around the world. Algo de ello hay en Tardes del Cine, su libro de 2012, en que recopila parte de su trabajo. Podrías seguir haciéndolo, ¿no? Y ahora cuando a fines de 2017 lanzó su primera novela, A Llegados, una ficción con fuertes elementos autobiográficos, partiendo por el título, pensé cuánto mundo hay detrás de las personas que uno ve casi a diario, que considera amigas como Ernesto. Primero me conmocionó una frase que dijo en una entrevista. Toda mi vida he trabajado como un animal por miedo a la pobreza. Me tocó porque sentí que es algo que yo misma pude haber dicho y que nunca he realizado. Por circunstancias muy distintas a las que él vivió y relata en este libro, pero me tocó, y fuerte. Eso es lo que hace un buen libro, un honesto, una película, una obra de teatro. Narrar una historia única, singular, pero que no nos resulta género. Porque él dice sobre A Llegados algo muy clave. Sentía que el tema de los A Llegados y la clase media baja no aparece mucho en la literatura chilena. La clase media, ese segmento móvil, siempre en riesgo de volver a descender de donde subió o bajar de donde siempre estuvo hasta que sucede algo en producto. No se imaginen que A Llegados es un melodrama. Es una aventura finalmente, la de un vampiro, ¿sí? Que es el personaje sobre el que escribe el narrador. Porque a él le encanta lo fantástico. Al narrador y a Ernesto. Perdón, ya me extendió bastante. Dejémoslos hablar a él. Que para eso vino a TV Bio Bio a nuestro programa Del Fin del Mundo. Bio Bio TV y Universidad Finisterra presentan Del Fin del Mundo. Un espacio para el teatro y la literatura. Conducen Ana Josefa Silva y Marco Antonio de la Parra. No se oye nadie, vaya nomás, susurra mi madre al borde de la puerta. Gira la manilla con cuidado, sin hacer ruido. Es una técnica depurada por los años. Su delgada muñeca se mueve hacia la derecha y en un acto de magia que enmudece el mecanismo rechinador de la chapa entreabre la protección que nos separa de la angustia. Es un horror tan sigiloso e invisible que puede interpretarse como una invención de una mente afibrada. Pero mi vieja y yo llevamos años detectándolo. Años aprendiendo a vivir con él, con el miedo. Mi vieja, María Teresa, tiene sesenta años. Los dientes se le vienen cayendo desde su cincuentena. Hace siglos que no va a la peluquería. Su pelo lacio y corto no le alcanza a llegar a los hombros. Las canas se las tapa con la tintura colestón, color café cosbrizo. Esta famélica, encorvada, y su fragilidad aparente evoca una figura de papel recortado que flota valiente frente a una tormenta que va a arrasar con todo. Pero yo sé que ella es fuerte. Fuerte la partida, Néstor. Fuerte la partida de Llegados. Sí, ahora que te escucho es fuerte. María José Navia, por supuesto, nuestra acompañante habitual. Sí, tú partes con un combo. Y sigue fuerte. Una patada en la cara que un combo. Es fuerte, fuerte. Gran partida de una novela muy interesante. Muy original también, ¿no? Porque es una novela que tiene otra novela adentro. Una novela sorpresa, como no se espera. Y juega narrativamente en esta trenza tan particular, ¿no? ¿Y dónde partió esto? ¿Cuándo empezaste a escribir pensando que ibas a hacer una novela? O sea, nunca pensé escribir una novela. Como que con Ana Jó siempre nos hemos encontrado y somos periodistas y estamos del otro lado. Claro. Pero desde que nació mi hija hace tres años yo dije... O sea, siempre me he reconocido como alguien un poco distinto. Siempre como que estoy allegado. Me he sentido allegado en distintas circunstancias. Entonces dije, qué ganas de contarle a mi hija cómo soy yo, en verdad. Para que no crea que su papá está completamente zafado. Y fue una buena idea empezar a escribir esto como un juego. Y de pronto se lo mostré a amigos que respeto mucho y que leen mucho. Como Gabriel Vergara o Juan Manuel Egaña, que son compañeros y amigos de la universidad. Yo estudié en la Chile. A Pedro Peirano también se lo mostré. Y dijeron, oye, acá hay algo. ¿Por qué no siguen? Y jugué con las estructuras, que es algo que me gusta mucho de admirar en las películas. Y así nació, en verdad. Sí, ahora, esto que yo decía al comienzo, que tú decías que los editores te dijeron, a ver, baja el melodrama un poco, como ir grabando esto. Porque esto que nosotros leímos, que dice la María José de una patada, en lo que llegó al comienzo, el concepto de allegados es muy potente. Y hay un momento que tú dices, tú puedes mantener ese trauma, porque te marca el haber sido un allegado de esta manera, además, como se relata acá. Pero, como dices tú, es una novela que mezcla lo fantástico. Y en un momento dice, ok, hay un cuento que está escribiendo el personaje, pero luego esto se funde. La ficción con esta supuesta realidad que nos están contando. Y le decía yo, yo pensé en Harry Potter, chileno, sin barita y la cuestión, ya. Pero yo le decía, Ernesto, pero acuérdate que la primera Harry Potter hace onda primera escena, que él vivía con unos tíos. En un clóset. En un clóset, debajo de la escala. Debajo de la escalera, claro. Claro. Era tal cual. Y le pasaba lo mismo, esta cosa de andar callado, en silencio, y que siempre lo retaban. Además tenía ese guiño humor que era como tragicómico ver a ese niño metido en un clóset, porque ahí dormía. Y que tiene poderes. Y que tiene poderes, pero él no lo sabe. Sí, es súper bueno lo que tú decías. O sea, como que Harry Potter era una llegada al final. Claramente. Es súper buena idea. Harry Potter era una llegada y el único que quería era ir al colegio, en el fondo. Que es lo que describe aquí el personaje. Exacto, sí. Y la otra condición, que es la del guacho, ¿no? Sí. Que está muy fuerte, marcando al protagonista, ¿no? Que es, claro, encontrar esa parte que le falta a muchos chilenos, que es el padre. Sí, el padre. Soy tu padre, Darth Vader. Claro. Todo eso que está en la cultura popa, además. Sí, sí, sí. Pero también aprovechar la figura del vampiro de una manera súper inteligente, a mí me pareció, porque se suele pensar como esta idea de vampirizar, como aprovecharse de un otro, ¿cierto? Chuparle la sangre, quitarle las cosas, que sería una manera de asociarlo con él. Ha llegado de una manera muy negativa, pero en este caso se potencia por el otro lado. O sea, finalmente la escritura de este cuento de vampiro le da una fuerza al protagonista muy potente, que yo creo que es una mezcla súper interesante y que a mí me recordó a You Not Díaz, no sé si leíste la maravillosa vía breve de Oscar Wao, donde se usa también el recurso a la cultura popa, los villanos, etcétera, para hablar del descubrimiento de América, para hablar de la dictadura de Trujillo. Y de hecho, You Not Díaz dice como, ¿qué más sci-fi que Las Antillas, que República Dominicana, ¿cierto? Para contar algo tan violento como una dictadura, hay que recurrir, ¿cierto? A la fantasía, a la ciencia ficción. Y yo creo que acá, para narrar una realidad como muy tremenda social, yo creo que el hacer el guiño a la cultura pop que tú haces, a los videojuegos, a los vampiros, me parece una mezcla súper fascinante y muy duerosa. La forma en que entras, porque no vamos a hacer spoilers si no la leo, la forma en que entras es a partir de que, ¿cómo me evado yo? Porque cuando estoy viendo una realidad dolorosa, busca, y además hay una cuestión que dice Ernesto que a mí me toca mucho decir, la adolescencia, que ya es ver si es complicada, entonces tú la sitúas ahí, la adolescencia, entonces inventas, te cuento describir de vampiro que no es real, salir un poco ahí. Una mezcla, si habláramos de cine entre Truffaut y Murnau. Sí, ahí los 400. Película favorita y Murnau, sin duda, que me encanta todo lo que hacía ese señor. Y además están los dibujos que son tuyos. Sí, sí. ¿En verdad? Sí. Qué bien. Son tuyos. Y leo brevemente, digamos, un pedacito de la novela de vampiros, ¿no? Mijay está vestido con su levita de terciopelo púrpura y su culot marrón. Se aproxima al espejo y mira sin pestañear el vidrio que tiene delante. Nadie en toda la corte de vampiros tiene espejos porque son artefactos inútiles. Los vampiros no tienen reflejo, pero Mijay lo instaló en su muralla hace tres siglos, cuando comenzó su crisis de identidad. Ningún vampiro de los originales, como él recuerda, su vida humana. Después del gran cambio, hace 3.000 años, los originales comenzaron a regir la nueva tierra y a subyugar a los humanos que quedaron para servidumbre o comida, o las dos cosas. Aquí hay una cantidad de género mezclado, digamos, entre los originales, fantasía a todo dar, digamos, que tiene el personaje, esto de los poderes y el poder que tiene el poder de crear un mundo, ¿no? Y poder saber el futuro de lo que le va a pasar a las otras personas también. Claro, que juega con eso, sí. Sí, eso quería ser yo, quería en el fondo, o sea, amo la ciencia ficción y la fantasía y creo que son géneros tan bastardos y dejados de lado por la academia, el establishment y tenía muchas ganas de contar algo, o sea, que yo conociera, que es algo que siempre me han dicho todos los directores y artistas que he entrevistado en los 25 años, que me decían yo hablo de lo que conozco, hablo de lo que conozco, no es que no me considere un artista ni nada, quiero decir, quería contar algo y quería contar algo que conociera bien y que me angustia y me ha angustiado toda mi vida y además quería poner cosas que amo para decorar esa angustia o esa narración. Y salió esto y fue una decisión súper osada porque mucha gente me decía, sácalo del vampiro, el vampiro no tiene sentido y yo insistía en que tenía que estar porque yo quería que, mi desafío y mi estrategia siempre fue juntar los dos mundos, que no es un spoiler, pero quería que estuvieran juntos y de alguna manera creo que el storytelling o escribir, escribir periodismo, escribir esta cosa que estoy haciendo ahora que es ficción, es súper sanador en muchos sentidos y esa experiencia quería transmitirla en el personaje que escribía como un punto de fuga y también como una manera de sanar lo que estaba viviendo. Sí, mira, yo cuando empecé a leer tu historia de vampiros, como no me gustan mucho, respeto a Murnau, pero a mí los vampiros no, entonces yo empecé a leer y también empecé a arrugar la nariz, pero después... Hay un lazo, ¿no? Sí, la idea es que este... Es genial. La idea es que hay una cosa que yo aprendí que es como tomando talleres en el diario de Leila Guerrero o tomando talleres como aquí, que siempre, cosas que igual aprendí porque soy medio Mateo, que tiene que haber un elemento simbólico en toda narración y traté de que fueran acá algunos como el espejo y traté de que la narración dentro de la narración fuera un espejo o al revés, que la narración de afuera fuera un espejo de la narración de adentro, pero no tan evidente, no que no fuera tan evidente el reflejo. Entonces, había estrategias narrativas que seguí, pero también que dejé, que me dejé llevar harto por la intuición, pero necesitaba estrategia y camino. Y lo diseñé, o sea, como que lo ultra pensé todo y tenía que pensarlo súper bien para que quedara bien, porque si no iba a quedar, iba a quedar, no iba a quedar orgánico. Claro, sí. Sí, no, no. Una pregunta, esto, el material vampiro, los dibujos, ¿de cuándo son? No, esos son recientes, yo tenía, de hecho, perdí muchos cuadernos, yo de chico dibujaba mucho, o sea, mi primer como instinto en la vida siempre fue dibujar, por eso amo mucho la novela gráfica, amo mucho ese tipo de referente, la ilustración. Como otro que conozco. Entonces, mi primer camino, como que yo lo único que quería ser pintor de chico, pero... Ah, sí, ¿ah? Lo único... Con razón, porque... Terminaste en el cine y las letras. Y las letras, claro, como que las letras es un lenguaje que aprendí como una manera de sobrevivir, nomás, o sea, como que mi primer instinto es súper visual, o sea, yo pienso todo muy visual. Y soy visual. Qué importante para... Visual, para que nos entendamos, ya. Sí, hay algo de eso en el trabajo de escena, ¿no? Esto, el baño... Sí, todo es escena. El lugar, claro, como que la estrategia... como que... como que la estrategia visual y la estrategia... la estrategia visual y de... y de... y de mostrar las escenas siempre es súper física, es súper visual. O sea, como que el set es muy importante en el... en el diseño de narrativo, de storytelling que elegí para contar ha llegado. Ah... Que el atero igual estoy diciendo, pero... No, 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 no. Yo creo que hay un poquito de... hay un poquito de storyboard también en el dibujo. Sí, mucho, o sea, como que... claro, como que yo necesitaba igual... visualizarlo en dibujo, lo que el personaje estaba haciendo. Yo tenía mis propios dibujos, como te contaba, y yo los perdí en todos los cambios de casa que tuve. Yo fui un allegado. Entonces, necesitaba recrear eso de nuevo. Y lo hice, y lo conversé con la editorial, ¿sabes qué? Tengo estos dibujos también. Ah, pongámoslo, me dijeron. O sea, había dibujos que vienen de... Claro, había dibujos originales, no eran exactamente vampiros, eran más terribles, eran demonios, eran dibujos así bien tormentosos. Y estos lápiz pasta negros eran como... como que yo... yo... Qué bueno que los perdí esos dibujos. Eran bien terribles. El lado oscuro del allegado. Sí. El lado que quiere saltar y salir. Y yo me acuerdo que pasaba horas, horas dibujando esas cosas. Eso es la rabia, ¿no? Sí, claro, el lado oscuro. Sí, es como el lado oscuro, el lado oscuro de la fuerza, como diría Luke. Sí, claro. Hay una cosa que yo la mencionaba al comienzo, que tú dijiste. Ser allegado, dices, es una condición traumática de la que puedes no salir. ¿Tú saliste? Espero. Eso siempre queda el fantasma, ¿no? Sí, hay un fantasma. Yo creo que hay un fantasma y que esto es una purga también, pero también es una cosa que yo quería decir. Yo quería decirlo. Y debo dar gracias a la vida, a mi familia, a todo lo que me ha ayudado a salir un poco, porque de verdad mi origen social fue un poco difícil. O sea, bien difícil. Entonces, estar acá hablando de algo tan maravilloso como de cine o libro, encuentro que es un lujo hablar con ustedes esto ahora. Y como, no puedo creerlo, o sea, cuando tú me hablabas de la partida de la novela, yo decía, uf, qué fuerte, y vengo de ahí. Era como... Entonces, es súper increíble. Y por otro lado, es a veces difícil. A veces las pesadillas te joden un poco, sí. Te juegan más las pasadas. Vamos a hacer una pausa chiquitita y vamos a volver sobre este tema que nos tiene muy tomados. Si eres una persona comprometida con el desarrollo de los demás, si eres de los que piensan que las personas deben ser motivo, centro y fin de nuestras acciones, si eres de los que ven su profesión como una oportunidad para aportar a la sociedad, entonces Las Viris es tu lugar. Abro la puerta de la pieza y veo a mi vieja sobre la cama mirando lo que transmite el IVT. En silencio, claro. Los Venegas. Ella ríe con la serie de una familia chilena que, a pesar de los contratiempos, sigue junta. Dejo mi mochila encima de la cama y me saco la chaqueta para colgarla en un ropero que forma parte del mobiliario original del lugar. Llego después de almuerzo porque en el liceo tengo beca alimenticia. Un plato que nos sirven en bandeja de plástico verde y un vaso de plástico con jugo en polvo rojo. También tengo la beca Presidente de la República, además la beca de la Liga del Estudiante. Me gané la beca Presidente de la República en primero medio. Tuvimos que ir al edificio Diego Portales en la Alameda con Portugal. Para la entrega de la beca mi vieja fue a la peluquería y nunca sonrió durante la ceremonia. No tanto por oponerse a la dictadura como por no mostrar las encías sin dientes. Yo estaba nervioso. Al ingresar al edificio había militares armados en las escaleras y también en la estructura situada bajo el techo. Éramos cientos de niños de pelo negro. En ese tiempo pensé que éramos un pueblo racialmente homogéneo como nos enseñaban en el colegio. Todos oscuros, blackheads como nos decimos entre amigos. La beca. ¿Esto es real? Sí, esa escena es real. La escena es real. Hay cosas que saqué y que eran de la realidad y que eran escenas muy buenas. Y uno cuando mira para atrás, cuando uno tiene mi edad y uno dice, oh, que he vivido cosas. Y te doy cuenta que las podía ocupar en un relato. Como que dejan de ser anécdotas que uno le cuenta a los amigos, familiares y a lateados de escucharlos. Y entonces ahora estoy lateando a los lectores. Pero esta es una saga, ¿no? Una saga de tres libros, ¿sí? O sea, sí, yo escribí tres libros cortos. ¿Están escritos ya? Sí, el tercero es el que le tengo que uncar más dientes porque estoy experimentando. Los dientes del vampiro. Del vampiro. Sí, el vampiro lo deja. Lo que le pone. Exacto. No pone. Ah, perdón. Pero estoy tratando de... Gracias por leerlo. Gracias. Hacer chiste y girar ahí en lo que es la fantasía. Y sí, mi idea es que sea una saga. La comparación con Harry Potter a la chilena y un poco más en mala, con un poco más de negrura, es cierta. Tengo una afición por el matinee y la masa. Me gusta la cultura pop mucho. Siempre que me meto en discusiones académicas con otros críticos de cine, de Chile o del mundo, siempre termino hablando de Star Wars, así de básico soy. Y entonces la idea de la saga me encanta y son como Harry Potter, un año, tres sagas y creo que con tres ya está porque no me dio el cuero para más. Pero la tercera es la que me falta un poco más, de pulir una idea que es como que estoy tratando de ver si resulta o no. Porque imagínate, si había metido un vampiro... Sí, claro. Pero en eso estoy y ha sido un viaje súper interesante, súper entretenido, porque el segundo libro es aventura pura, es mucha más Edgar Rice Burroughs, es pura aventura. O sea, franca aventura, digamos. Claro, es mucho más rápido. Este es más... el primero es como más lento, pero el segundo es más rápido y el tercero es otra cosa. Y ahí estoy viendo qué resulta. Si alguien lo quiere publicar, igual agradecido de Webers y el trabajo impresionante editorial con una edición preciosa que han hecho y me han acompañado creativamente muy bien. Sí, está bien bonita la edición. Mira, lo que yo te estaba diciendo es que esta condición traumática de la que no se puede ser que tú dices, ya estoy... Pero hay algo que yo lo decía al comienzo, y le decía a Marco Antonio, mira estas vivencias que ha tenido Ernesto, que son duras, son como para ser rencoroso, por ejemplo. Y yo le digo, Ernesto es todo lo contrario de eso, Ernesto es un tipo súper luminoso, es generoso, lo que decía yo al comienzo... Es que tiene poderes. Quizás sea eso. Me ha preguntado si tengo poderes. O sea, quiero decir que, a ver, todas las personas que han vivido alguna situación traumática, corríjame, Doc, se va a lanzar un poco lo que estás diciendo, igual está ahí, digamos. Sí, claro. Pero hay gente que se quedan en los oscuros, y tú te das cuenta, uno conoce gente a que le tiene estima, pero tú te das cuenta, como todo el rato está borboteando un odio que dice de dónde saldrá, digamos, que no te hace bien, no sé. No sé, yo como que soy súper consciente, o sea, de hecho el tema del odio es un tema en el libro, y creo que era súper... Hay un parrafazo tremendo sobre eso. Entonces creo que era importante, como ya lo he dicho antes, crear una complicidad completa con el narrador para que la fantasía fluya después, en el sentido de que tenía que ser todo súper verosímil. Pero sí, respecto de tu comentario, sí, yo creo que es muy fácil caer en la oscura de las fuerzas, o sea, a veces me pasan mis peores momentos, mis bajones, que hoy uno los tiene porque es persona, pero creo que, o sea, hay una cosa que yo siempre he pensado, a pesar de los errores o los momentos negros por los que uno pase, que después de todo el esfuerzo que hizo una persona como mi madre, como para tenerme bien en el mundo, no es justo con ese esfuerzo, no honra ese esfuerzo que yo me vaya a por la borda. Como que creo que es eso, o sea, como que eso, y la idea de mi familia, mi mujer, mi hija, que fui un padre tardío por lo demás, me ha mantenido súper como equilibrado dentro de lo que es la vida y lo que es ser humano, o sea, ser humano es tan difícil. Es difícil a veces, ¿no? Es difícil ser humano. Para todos, porque todos tenemos una historia difícil. Todos tenemos una historia, eso es impresionante. Y es como esa empatía y ese respeto, y no etiquetarte, creo que es súper importante, y eso. Sí, hay una... Bueno, lo que dijiste, no etiquetarte. Hay una elaboración acá de todo lo que significa ser un allegado, ¿no? Hay una elaboración en la reparación del corazón de este muchacho, ¿no? Y el... Pero también, por alguna situación de momento de edad, se convierte en esta cantidad de novelas que hay sobre vivir la dictadura en clave doméstica. Exacto. Y en clave hijo, también. Clave hijo, claro. Hijo que crece durante la dictadura, ¿no? Entonces, con este Darth Vader, digamos, instalado en el país, así, y está este padre perdido, no contaremos detalles, digamos, pero... Pero es ausente, un padre ausente. Entonces, que no está y que tiene que ver con la dictadura de alguna forma, ¿no? Entonces, es bien impresionante cómo han ido apareciendo estas novelas que relatan de otra forma, ya, ¿no? Con una resiliencia, con una elaboración, con un trabajo que es muy bonito, muy bonito. Sí, era... Ese era un punto bueno de observar y te agradezco el subrayado ahí porque como que no quería escribir una historia de la dictadura o no quería poner el foco en justo es el decano o la persona que fue testigo. No, es un relato de personas que no son testigos de nada, somos el jamón del sándwich, bueno, somos... O la mortadela. Claro, o la mortadela. La mortadela, que rica, Iván. Sí, jamón de pavos de ahora, del país donde antes era mortadela. O la mortadela. Entonces, es como eso y, claro, hay mucha gente que creo que es importante que lo esté recordando y haciendo y le da una justa medida a un tipo de población o geografía humana que no está, o que yo pensaba que no está en la literatura chilena. Bueno, yo creo, si ustedes leen mucho más que yo, pero es que a mí me pareció también esa parte muy interesante que es que esa visibilización de lo que tú dices, esa clase media-baja que no es la miseria, digamos. Los invisibles. Más bien, claro, claro. Más bien, es una clase media con luz eléctrica, con agua, digamos, no se mueren de hambre exactamente. Pero pasan pellejerías, ¿no? O sea, es un tema... Entonces, hay una gran... Más ahí que, no sé, está visibilizado. Yo creo que tiene que ver un poco porque las luchas políticas las toman desde otros lados, ¿me entiendes? ¿Qué es lo que más vemos últimamente? Sí, claro, como que era súper bueno mostrar esa invisibilidad, mostrar esas personas que son invisibles y de los que yo me sentía parte en esa época. Y, de hecho, el protagonista es un momento en que no se ve a sí mismo. O sea, creo que eso fue como un... Lo del vampiro. Claro, lo del vampiro. Ahí no se ve, pero tú remarcas mucho como la corporalidad. O sea, que a mí me llamó mucha atención y creo que está muy bien hecho. O sea, esto de ser allegado y sentirlo en el cuerpo, de no poder ir al baño, de agantarse las ganas de ir al baño, de no hacer ruido. Hay una cosa muy en el cuerpo, los ataques de pánico, las crisis de pánico de la madre, que toma estas pastillas. Hay un tema, sí, es como muy Cronenberg, que a mí Cronenberg me gusta, que somatizan todo físicamente, orgánicamente. Como que quería que todo fuera muy vivo, que la vida y la enfermedad se sintieran como algo tangible y como corpóreo. Sí, es súper buena tu observación. Muchas gracias. Oye, una pregunta que siempre hacemos. Tus influencias, tu árbol de influencias, digamos. Sí, o sea, sí, como dije antes, me encanta Alan Moore, creo que es uno de los grandes narradores vivos de este siglo, que además practica la magia y creo mucho en la magia. Y él es el de... Es de Watchmen. Watchmen, sí. El de Watchmen y tal vez el mejor cómic sobre Batman, que es La broma asesina, The Killing Joke, que es impresionante. También me gusta mucho Graham Morrison, otro gran narrador que también ha trabajado los sobrehéroes, que también practica la magia. Ya, que tiene el Arkham Asylum. Sí, es extraordinario. Yo tengo un original de él en mi casa. ¡Guau! Que me lo regalaron en una tienda de cómics de Los Ángeles porque compraba muchos cómics. En un viaje que hice en un Junket, sí. ¿En serio? ¿Tení un Junket? En Meltdown Comics, que es de un chileno. Pártese, Junket es una reunión de prensa. Claro, de cuando vas a entrevistar a actores, a las estrellas. Realmente. Que es otra irrealidad en la que vivo. Y la... Sí, el hotel de El Hill, que es una posibilidad de ser atómica. Y hablar con Superman. Claro. Y el otro es Neil Gaiman, que creo que es también súper importante. Que él no practica la magia, pero hace magia en sus cómics. Absolutamente. Y eso para mí son súper importantes. O sea, como que creo que el mundo de la novela gráfica es demasiado vital en lo que estoy empezando a hacer como artesano de la ficción. Así que me encanta eso. Y el mundo de la novela gráfica, nosotros lo hemos constatado aquí en este programa, está creciendo aceleradamente en este país, gracias a Dios. Sí, claro. Porque el mundo de la novela gráfica en Francia es totalmente normal. En Estados Unidos es normal y es una fuente de inspiración de grandes artistas, adaptaciones al cine, en fin. Es muy importante. Teatro, es muy importante. Es muy importante, sí. Ahí hay Will Eisner, por ejemplo, que tiene todo su... Él es el padre de todo. El padre de todo. Cuando está sus manuales, digamos, que son manuales que yo uso para enseñar guión. El escándalo enseña cómo armar una novela gráfica. El padre de todo, digamos. Sí, no, en Will Eisner yo no podría estar sin él. Y también Alan Moore tiene... Me compré una biografía de Alan Moore donde se explica cómo él arma historia. Entonces, creo que ese orden me ayudó mucho a ordenar el desorden que podría haber resultado la novela si no hubiera tenido esa estrategia y esa arquitectura. Estamos llegando al final del programa y tenemos la costumbre de recomendar algunas cosas. No sé si quieres hacer una recomendación. ¿Tú no todos trajimos algo? No, te avisé. Perdón. ¿Qué recomendarías tú? No, yo estoy leyendo un libro de un gran colega y también amigo y fanático de la fantasía que es Alberto Roja. El secreto del Dresden, que es algo que creo que es interesante, que esta movida de la chilenidad con la historia y los grandes eventos y cómo de alguna manera podíamos ser parte de grandes eventos como las guerras mundiales. Y ese libro me ha parecido, creo que Alberto Roja tiene una prosa increíble. O sea, creo que es un autor que vale la pena leer porque dentro de lo que son los bestsellers, en mi humilde opinión, él es el que mejor escribe. Escribe muy bien y ama la fantasía. ¿Y tú qué trajiste? Yo traje un libro de cuentos que acaba de sacar la editorial Los Libros de la Mujer Rota, que se llama La Mujer que Compró el Mundo, de una escritora cubana joven que se llama Leña Rodríguez. Ya. Muy, muy bueno. Los cuentos. Mira. Yo traje varias cosas, ¿no? Mucho Weathers. Los polores de mi mamá, de que todo el riego, una novela bien interesante, desde el título, ¿no? Para arrancar con esta mirada, otra vez la mirada del niño muchacho, digamos, hacia la madre. El año de fascinación de Pascual Brodsky, el hijo de Roberto Brodsky, digamos, a él nos gusta mucho hacer eso, recuerda. Todo hijo quiere hacer eso, y que también tiene un trabajo sobre un vínculo muy interesante. Y lo que es muy bueno, me pareció fantástico, digamos, la poesía Terminó Conmigo, de Roberto Cariaga, una extraña y especial y oblicua biografía de Rodrigo Lira, digamos, el poeta maldito, entre comillas, digamos, con una edición de Leila Guerrero, que se lee, pero así, además también es un recorrido por los 70, los 80, muy, muy, muy vital. Buenísimo. ¿Usted quería recomendar algo? No. Bueno, yo me concentré aquí y quedé muy conmocionada, como les dije. Ya les contaré ese otro libro. Sí, ese que le hizo el libro. A él le consta que me quedó conmocionada. ¿Le consta? ¿Dónde me consta? Porque yo le dije, mira, ya. Bueno. Bueno, Néstor, súper agradecida por venir. Muchas gracias por el espacio y la oportunidad de hablar de algo nuevo en mi vida, como es escribir este tipo de cosas. Así que muchas gracias. Y lo tendremos para la siguiente parte de la saga. Exactamente. ¿Sí, María José? Sí, la esperamos ahí. ¿No es cierto? Gracias. Y gracias, María José, también. No, por favor. Muchas gracias, María José. Y gracias a ustedes por estar con nosotros en Delfín del Mundo. Vigo Vigo TV y Universidad Finisterra presentó Delfín del Mundo, un espacio para el teatro y la literatura.